El fútbol invita a disfrutar, el fútbol invita a aplaudir, a reconocer, ¿no? Bueno, aquí estamos reconociendo la calidad, la condición de este hombre que está al lado de la futura generación del fútbol. Claro, claro. José Dirceo de Quimaraes. El Mosalbete. Su paso por el Atlético de Madrid, de los años 70, al lado de Luis Aragonés, de los grandes, de Zárate, de Gálate, el goleador, de Waldo, de tantos hombres, de Becerra, el brasilero. Lamentablemente, desaparecido en un accidente de tránsito en Brasil, también hizo historia. Ahí está Dirceo. Un adiós que el público quiere hacer eterno, nadie quiere que se acabe este momento que Dirceo guardará para siempre en su recuerdo. Muy cariñoso el público mexicano con los futbolistas que han pasado por allí y que han dejado su huella indeleble. Es una realización de producciones GES aquí desde Jalisco. Terminó ya la última vuelta de Dirceo. Ahí está el hombre todavía abrazándose con excompañeros. Y se reanuda el partido. Carlos Julio, ¿lo que queda? Lo que queda son cinco minutos, mi estimado Andrés. Estamos tres por tres. Se ha salvado Brasil en este juego. En este juego en donde hemos sido partícipes del homenaje a un hombre que brindó espectáculo en donde se presentó en Argentina 78, en España 82, con la selección de su país, con el Atlético de Madrid, en el fútbol azteca. Hasta que llegó la hora de decir... El arquero de ese equipo, del Atlético de Madrid, era Reina. Claro. ¿Recuerda? Sí señor, cómo no. Rivilla jugaba de lateral izquierdo. Ugarte, Ufarte, era el extremo izquierdo, nacido en España, creado y hecho futbolista en Brasil. Y una cosa por encima positiva. Sí. No estaba Gil y Gil. No, afortunadamente. No estaba Gil y Gil. Claro. Que fue el hombre que le dio entidad y respeto al club del Manzanares. Atacando el equipo del resto del mundo, tres a tres, nos quedan dos minutos. Junior, sacando ahí las castañas del juego. Se fue Sico, se quedó Brasil sin timón, sin timonel. Sí. ¿Eh? Evidentemente es la categoría de un jugador, ¿no? Gilarte enviando sobre la derecha, sobre España. Es una especie de infantería mexicana la que está ahora sobre el terreno, vestida de azul y blanco. Quita Brasil, Aldair, Tita, que se quedó ahí metido en un hueco, como una especie de... Ese bocín del tejo, ¿no? Que se quedó ahí enredado, ¿no? El equipo del resto del mundo, con más arrestos físicos. Ahí Evita, este hombre sacando la pelota. Tita, no es el que se va, es el número 20 que acaba de entrar al terreno, Joao. Si no estoy mal, me acabo de recordar del apellido o del nombre mejor de este elemento que usted mencionaba hace un rato. Serginho. Serginho, claro. ¿Cómo ves que ser? Serginho. Serginho. El otro era Roberto Dinamita, los alternaban a los dos. Pero Roberto sí era un hombre goleador, pero este Serginho... Pero también percasó en ese mundial, también percasó. Pero me acordé de Serginho, que era un hombre que... Ave María. Y lo que pasa es que tal vez yo no... La memoria mía estaba haciéndole... Cuidado. ¡Ey, cuidado! El despeje in extremis. Aldair que insiste. Le estaba haciendo justicia al equipo de Brasil. Es como aquello que se dice en las películas de vaqueros. Sí. Aquel terrible bandonero de cuyo nombre no quiero acordarme. Ataque al equipo del resto del mundo. Dejó atrás a Susecanta, el hombre que lo marca. Tira hacia el centro. Ya es una exhibición, Carlos Julio. Claro. Y es justo que se repartan así el resultado de los equipos que han puesto su esfuerzo. Su trabajo. Como lo ha hecho esta realización de producciones GES. Para que ustedes disfruten del fútbol, de los goles. Campo húmedo, campo blando. Pero por encima de ello, la técnica de los hombres que están en el campo de juego. Hombre, que le queda a los Sánchez la experiencia para que traigan más partidos acá. Para que se animen. Claro, claro, claro. Junior, yo con mucho gusto. Como diría, cambiando un poquitico la frase, no solo de bellas vive el hombre. Exacto. Es esta. Ah, iba a ser la última. Lo frenaron a tiempo. Y se acabó. Se acabó el partido, mis amigos. Ha sido un partido más para el corazón y para los ojos. Que para el resultado, que para el tablero. Así lo sabíamos desde el comienzo. Tú ya elegiste la que más te gusta. Tú ya tomaste la decisión y te pusiste la camiseta. Ahora, disfrútala. Asiste al estadio. Vive la fiesta del fútbol. Leona. Tú te la ganaste. Eres투as. Tore. Lado.